¿Qué tal? Los saludo desde CreaLab del Centro Cultural de la Universidad de Antioquia, ubicado en el Carlos E. Restrepo, un espacio en el que el arte y la tecnología se unen para co-crear diferentes proyectos. Bienvenidos. Desde el 2008, el proyecto Ecologías Digitales del Grupo Hipertrófico de la Universidad de Antioquia se ha convertido en un espacio de reflexión creativa que busca indagar sobre la convergencia entre el arte y la tecnología. En esta oportunidad, en la novena versión, trabajamos una temática, presencias y co-creación en la virtualidad, alimentados de todas las reflexiones y las vivencias que tuvimos en pandemia, pensando entonces cómo los medios digitales nos permiten pensar en un equilibrio entre lo presencial y lo digital. Nos unimos a él desde la Secretaría de Cultura para hablar precisamente de la transformación tecnológica que debe hacer el sector cultural. Ecologías Digitales ha venido haciéndose la pregunta por el arte, la convergencia entre arte, ciencia, tecnología y cómo eso marca también el futuro. En este espacio se ven 16 obras que hacen parte de una muestra académica de estudiantes de pregrado y posgrado que asumieron el reto de plasmar sus ideas, esta vez dejando a un lado el pincel y el lienzo. Pensando en cómo los dígitos pueden permitirnos hacer visualizaciones creativas, muchas de ellas interactivas, que permiten que los espectadores vengan, participen y hagan que esa magia de la propuesta digital cobre una vida en el espacio real y edificio. Instalaciones interactivas, animaciones, videos con proyección, realidad virtual y aumentada e impresión gráfica son las propuestas que se ven y con las que se puede interactuar. El proyecto es muy súper sencillo, tiene esta pantallita y la idea es que la gente simplemente seleccione un color y empiece a pintar, lo que yo pinté aquí se pinta allá. Un evento que permite entender y experimentar lo que se puede hacer con la tecnología para así crear proyectos sociales y culturales. Este tipo de eventos lo que hace es reflexionar cómo los artistas hoy en Medellín están a nivel de los artistas internacionales, cómo las preguntas por los diferentes territorios, por el medio ambiente, por el arte, por la cultura, convergen a través de las diferentes tecnologías, tanto las nuevas como las que se reinterpretan para construir un proceso creativo. Jóvenes de la Comuna 1 Popular participarán en el Laboratorio Artístico para la Creación 2 y 3D, con los computadores futuro, que fueron entregados a estudiantes de 11 de la ciudad. Nos unimos con el grupo de investigación hipertrópico para arrancar el primer piloto en la Comuna 1, donde los chicos que tengan computadores futuro van a poder conocer herramientas de diseño, de arte digital, de juegos y otros elementos que les van a permitir complementar el uso de esos computadores. Hasta el 29 de marzo disfrute de esta exposición y paralelo a esta, prográmese con diálogos 4.creo, exposiciones y conversatorios en diferentes escenarios de la ciudad. Palabras de la Noche es un programa que nació hace dos años en medio de la pandemia en el Centro Cultural Javier Alondoño del municipio del Retiro. La dama que atravesó tres siglos. Alis nació esclava en 1686. Una iniciativa que busca fomentar la lectura y fortalecer la promoción cultural en este municipio del Oriente Antioqueño. Prográmese los últimos martes de cada mes con este encuentro nocturno con la palabra, la lectura y el arte desde casa a través de las redes sociales arroba cultural retiro.